Invoco el cuerpo, el alma, el Espíritu y Margarita y Héctor en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Héctor y Margarita, los limpio, los protejo, los bendigo y los reconcilio en nombre de mi Padre Dios. Retirando toda maldad, toda enfermedad, toda brujería, hechicería, asalación, maldición, pelea, discusión o decepción, para que sigan adelante cumpliendo su misión de vida junto con sus hijos, brillando con luz propia. De su vida, de sus manos, de su dinero, retiro la sal de tu corazón, el dolor, la tristeza, la decepción y el mal de amor. Cuando es nada más por malas vibras, por envidias, a cuando ya es por brujerías. Sí, si hay brujería, hija, si hay daño energético y está puesta, a mí me sale aquí una reina de espadas, una mujer muy morena, que tiene mucho coraje en contra tu y de tu familia. Ella está haciendo, pues, brujerías muy fuertes para hacer el típico divide, vencerás, para que la gente te dé la espalda, para que tú tienes un proyecto, quieres echarle ganas, quieres salir adelante, porque económicamente, si te fijas, no te salen cartas de oros, el dinero está muy escaso en tu vida, y entonces, tú le quieres echar ganas, tú quieres salir adelante, pero quieres poner un negocio de comida, no se da. Es como alguna amistad disfrazada, alguna, la típica comadre o eso, que no es de tu familia, pero ya no la veo tan cercana a ti, pero se entera de todo, porque tienen amistades en común. Me brinca mucho el nombre de ella de María Luisa, M.I.L. O Luz María, puede ser. Ya sabes quién es. Sí, tengo una prima, Luz María. Y traes alejamiento de pareja, ¿cómo se llama tu pareja? Héctor. Fíjate que no voy a culpar a Héctor, sí es muy mulo, sí tiene un carácter muy fuerte, es un hombre que creció con una familia fría, una familia tóxica, y no lo enseñaron a amar, no lo enseñaron a decir, te amo, gracias, te valoro, nunca en la vida lo vas a ver. Pero también mucho de las brujerías que te están haciendo, influyen en el mal humor de él. Sí, no, me abrace esos ojos, es en serio. No sé, porque a veces dices, ya no lo aguanto, la verdad, la verdad, la verdad. Pero no nos ponemos en el lugar de él. Él realmente se siente también muy mal, y no sabe por qué te grita, y no sabe por qué te maltrata, y no sabe por qué tiene esos comportamientos, pero él no está durmiendo, tiene pesadillas, todo el tiempo está como despertándose a las 3 de la mañana con mucha ansiedad. O sea, realmente también él le está pasando muy mal. A él también lo están haciendo daño. La mala y la buena suerte, Margarita, se contagian. Y entonces Héctor te repudia, te trata mal, porque es víctima del daño de la misma brujería. A lo mejor tú dices, no, ya, es mulo de nacimiento, y ya árbol torcido jamás se endereza. Pero no, él no era así. No era tan grotesco contigo. O sea, sí hubo un momento en la vida en que te lo cambiaron del agua al aceite totalmente. Y ahorita lo veo que está él en un momento muy fuerte, en donde también él está pensando hasta en quitarse la vida, porque nada le sale.